Alberto Beñera, Rey Gaspar Clara Beñera, Rey Melchor Yolanda Gallego, Rey Balcazar Andrés Herrera, Rey Gaspar Blanca Orduna, Rey Melchor Julia Orduna, Rey Baltasar Raquel Ayue, Rey Melchor Alejandro Bañaños, Rey Gaspar Saúl Solanilla Hernández, Rey Baltasar Florian Castan, Rey Melchor Iris Cafcarro Gutiérrez, Rey Baltasar Jara Pisa, Rey Gaspar Acher Castan, Rey Melchor Manuela Cortés, Rey Baltasar Iván García, Rey Gaspar Kevin Hernández Lanusa, Rey Melchor José Antonio Gasparro Gutiérrez, Rey Baltasar José Antonio Gasparro Gutiérrez, Rey Baltasar José Antonio Gasparro Gutiérrez, Rey Melchor Alejandro Bertero, Rey Melchor Alejandro Bertero, Rey Melchor Marcin womp Vacino, melchor Melchor, Andrés Estaud, Rey Gaspar, Floriel La Fontana, Rey Baltasar, Martín, Lucas y Juan Moya Escantil, Rey Melchor, Iseia Cortés, Rey Baltasar, Floriel Campo Ramírez, Rey Gaspar, Nacho, Valdellón, Guadalupe Guizán, Rey Baltasar, Atzer Castan, Rey Gaspar, Loriel Castan, Rey Melchor, Manuel Estuer, Rey Baltasar, Ángel Campo, Rey Melchor, Adrián Escuer, Rey Baltasar, Inés Abad, Rey Gaspar, Miguel y Luis Martínez Naya, Rey Melchor, Guillermo Linuesa, Rey Baltasar, Guillermo Linuesa, Rey Baltasar, Antonio Sierra, Rey